Al vencer el próximo 30 de junio la vigencia para circular con placas vencidas, el gobierno del estado dejará a criterio de los municipios el retiro o persecución de los automóviles que no han hecho el cambio de las láminas. La instrucción que tenemos es que no se amplíe el plazo, fenece el día último, la exhortación es de que la invitación a los ciudadanos es que de ese compromiso de los ciudadanos con la seguridad es precisamente estar al corriente, no en el pago de los impuestos, sino en portar la placa y portar la calcamonía que permite como una identificación. Hago el exhorto una vez más porque lo he dicho de forma reiterada, hoy por hoy las fuerzas del orden federal, estatal y municipales ya tienen convenios con las grandes cadenas comerciales, ya pueden entrar a los asesoramientos para vigilar y ver los vehículos. La primera forma de identificar, y por favor compañeros de los medios, ayúdenos a transmitir esto, la primera forma de identificar es que una autoridad del orden ve en el vehículo la placa XH7-74-75 y es la misma placa, quiere decir que no hay problema. Cuando no cuadra es cuando hay un problema.